El ultraísmo es un movimiento artístico literario que nace en España en el año de 1918 con Rafael Canzinos Asens. Este fue como un grito de renovación y oposición contra el modernismo y los compromisos sociales como el cristianismo y el marxismo. El movimiento reunió a escritores españoles y latinoamericanos que compartían criterios de la estética y que apostaban por un cambio de las técnicas y filosofías dominantes. Sus principales características son la reducción de la lírica a su elemento primordial que es la metáfora, el uso del verso libre, se elimina la rima, riqueza de imágenes, sentido del humor y agudeza conceptual. Tendió a alejarse de la vida objetiva que son los hechos para refugiarse en la interioridad del poeta, mostrar emoción pura y así desbloquear al lector tradicional y las palabras esdrújulas. ¿Quiénes fueron sus representantes? Oliverio Girondo, Eugenio Montes, Gerardo Diego, Guillermo de Torre, Juan Larrea y Pedro Garfias. Sus objetivos son un uso de la metáfora como cuerpo mismo del poema, borradura de las frases medianeras, nexos y adjetivos considerados inútiles, abolir los trabajos ornamentales que se identificaban con el modernismo y las imágenes poéticas chocantes, rupturistas que aludieran a la novedad técnica y tecnológica. ¡Gracias!